Empezó la Copa Nacional de Fútbol 7 aquí en Escobar. Jacas que representa a Copa Checa contra De Punta de Santa Fe en un preo doble 5 que es espectacular con la cobertura de Tato Bonano. Un gran partido de las chicas de Copa Checa que tuvieron un primer tiempo espectacular. Sobre todo Janina Aquino, la número 10, que marcaba de esta manera el primer tanto del partido. Linda jugada combinada y la alegría de Aquino que definía con potencia. Arriba, imposible para Laura García. Arriba 1 a 0 Copa Checa. El segundo lo marcaba entrando por el segundo palo Marina Paola Morales. 2 a 0 la historia. Ganaban las chicas vestidas de negro en este viernes soleado. Este viernes fantástico aquí en Escobar. Otra vez Aquino con un zapatazo desde lejos impresionante. Tiene un muy buen remate la número 10. Ganaba 3 a 0 Copa Checa que iba por más, que iba a seguir estirando la ventaja en este primer tiempo. Y otra vez iba a ser ella tomando la pelota en el centro de la cancha y rematando con el empeine para anotar el cuarto tanto. Triplete para ella. 4 a 0. Ganaba Copa Checa todos los aplausos, todos los abrazos eran para Aquino. Nos vamos al segundo tiempo donde Candela Ramírez anotaría el quinto tanto. Intentaba llegar a desviarla Mariel Moreo, pero el tanto terminaba siendo de Ramírez. Que iba de vuelta por la banda derecha. Otro disparo de la 14. No pudo sacarla Laurita García. Le aumentaba la ventaja. Copa Checa 6 a 0. Estaba la historia aquí en Escobar en esta Copa Nacional de Fútbol 7 femenina. El séptimo tanto lo convertiría de esta manera Macarena a Surmendi. Otra de las buenas jugadoras que tiene el conjunto de Copa Checa. Y finalmente quien iba a sentenciar el resultado iba a ser Natacha Nataliza Armiento. Fue victoria en el debut de Copa Checa 8 a 0 ante de punta. Debut y gran victoria. ¿Qué análisis hacés? ¿Con qué sensaciones te quedás con este gran triunfo de Jaca? No, la verdad que el re lindo partido. Fue el justo resultado. Nosotras tenemos jugadoras de mucho nivel. Pudimos proyectar bien. Arrancamos por suerte con el pie derecho que es ganando. Así que súper contenta. Acá estamos a pleno calor. En lo personal también arrancaste a puro gol. Sí, se me pudo dar. Los arcos son grandes, son bastante grandes. Así que nada, se me pudo dar. Sigo contenta por eso.